Vamos allá, a ver si terminamos de una vez. ¡Suscríbete al canal! Va a ser llegando los turnos, va a estar llegando los turnos también, vale, vale, esto puede estar pasando. Me pregunto si es porque no tienen naves. No tienen naves. ¡Suscríbete al canal! Es mucha pasta de Dios Rast. Vale, y el último... Vale. Vale. Tengo dos mil de defensa. Esta la tarda en llegar a un. Vale. Y esta flota, nueve mil de ataque. Esto es una señora pelota, ese señor. Tiene algo de proyectiles ya. Uy, el marcado de 8. Vale, tiene mixto. Vamos a tener que modificar las defensas. Esto. Y requieres... No requieres ahorita algo, así que cuédate. Vale. Vale. Una bequeta. Tenía que debilitarlos. Bueno, de un momento que se que tenga ahí. No. 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 Vale. Por ahí, ya. Felicidad, 88. Estaba subiendo, pie. Vale. Tú llegas el turno que viene Check Tú llegaste aquí Tirasondas Para aprovechar Y vamos a ver 17 De poter Y estos Bastante más Pero al menos solo por estar Ya les estoy jodiendo el progreso Parece Correcto, solo por orbitar ya se detiene Vale Eso está bien Llegamos nosotros Podríamos pegarles a estos Pero tampoco tenemos interés Sin más, quédate ahí Y el otro es ese Que también se va a quedar Guay todos Vale, estos son los piratas Ah, claro Que no tenía Root de escape Muy bien Muy listo ya Eh, pero 5.000 Pero porque es Un arca Correcto 10.000 La mayoría en Argeia Y 7.000 Vale Tal, tal, tal Check Aquí vamos mejorando Euforia Correcto Este no tiene Euphoria Todavía Espero que se saque esto rápido Ahora Y luego este Esto no va a llegar No va a ser suficiente Bueno Vamos viendo Ah, sí Las victorias Seguimos de primeros ¿No? Sí Hay muy pocos turnos De ganar Vale Ajá Ya se piraron 10.000 5.000 Variadas Bien Y aunque habría Uno de tres Tengo alguno de tres Suelto por ahí Esta es de uno Esta es de uno Y Tengo que ir con No jodas Pues tiene pinta De que tengo que ir Como un Colonizador Para recuperarlo Vaya Hombre Y el pelota natal De los boccianes Sigue sin aparazar Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Turpas Debería haber quitado Esto Hace mucho Bueno Espérate No me hizo un dash No No me hizo un dash No Bueno Pues tengo que revisar A ver si por el camino Me van a poner piratas Y a ver si la termino Para quitarla de ahí Solo fallé La racista Bueno Parece que está todo controlado Vale 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 Creo que me va a dar igual esto Vale Aquí tenemos el último armamento Y las últimas defensas Vale 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 Y por qué estamos investigando esto Ah Por el recargo Vale Y luego deberían ir los de aquí abajo Para abrir esto Dos Pero el tres ya no es así Ah Vale Sí Es necesario Este Empiezo a pensar que no me hace falta Vale Entonces el dos El tres de la nave Cuatro Cinco y seis Correcto De hecho Aquí iría uno de más Pero es que este es muy bueno Entonces lo que podemos hacer Es quitar a este Pero es que este es muy barato Y da mucha ciencia Y después del seis ¿Tenemos alguna barca? Tenemos No, no tenemos Bueno, pues entonces De hecho sí Lo que vamos a hacer es quitar a estas Y cuando se terminen estas Ya analizamos Según la situación Vale 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 Ok Entonces Vale Aquí están los piratas Que deben ser los de la misión Creo No voy a llegar a tiempo Ni de coñejo Tres Cuatro Cinco Y tardo Ocho Carayudo Ese sistema Se va a perder Vale Vosotros Tirad por ahí ¿Cuántos turnos le quedan? Doce Doce Vale Este que se va tirando sondas A ver si encuentro algo No sé muy bien dónde Por ahí A dama llave No sé Y truce también Ah, ¿no? Nada Tampoco está aquí el pirata Vale Vale Se destruirá un turn No No vamos a llegar a tiempo Qué cabrones Bueno No tenía poco nivel Ah, ¿sí? ¿Por qué pidieron Ollera? Bueno Se puede construir En la colonia 4 Cuesta influencia Ah, vale O sea Cada Colonia de nivel 4 Puede construir esto Lo cual después Nos permite Pillar más sistemas Sin que nos cuente Para el límite Ah Interesante Eso todavía no lo sabía No me va Todavía tenemos un japonés No hay más que convertir Y luego ya seguid con el rastro Ok Eso me recuerda Que aquí parece que hay alguien Que se quiera unir Y ¿Qué visteis? Vale Más 12 Qué lucro Los harosem Los voy a exterminar El turno que viene Bueno Asimilar Se van a convertir en Horatio Alta cirugía Y los saider No los voy a dar pillado Porque son 16 Vale Y este que llega tarde Había colonizado este antes Pero bueno Esta vez vamos a ir a por Este que es mucho más pacífico Vale Los piratas Fuera con ellos Completamos por fin esta Cristal azul Muy brillante Que parecía estar oculta Bajo una capa de rocas Se te viene a la cabeza La antigua raza De la armonía Bueno En cualquier caso Misión completada Y Ahí abajo No vamos a llegar Pero bueno Nos vamos a acercar Igualmente Por si podemos Hacer algo después Estos siguen aquí Controlando su sistema Y el que queda después Es Elion Que parece que están pasando De Ah vale Si Ya recuerdo De que pasó Vale Y bueno ¿Por qué? Porque no tengo tecnología todavía Vale Check Claro que acabo de colonizar Ah mira que bien Al meter Al meter aquí Como recupero el sistema Me dan Todo como estaba Más el planeta Que pillado Simpático Vale Satisfacción Ahí hay He perdido Algunos edificios básicos Vale Eh Felicidades Importante Buah y esto es un Epojón de la hostia La sede También la tengo que hacer Rápido El valor comercial Me venía bien subir Pero no me lo va a dar Vale De momento Queda así Y debería ir pensando Bueno espérate 9 de 9 Hasta que termine el otro No tengo Prisa Por pillar otro planeta Ok Aquí se están viendo Muchas naves De mucha potencia Que no me mola Eh Habíamos sacado ya El elemento nuevo Si Estábamos a la espera De este 43 23 Y 55 Vamos a ponernos así Bajo Vale Y Esta flota Ah mira Claro Podría meter aquí El de 3 Tarda siglos Bueno es un proyecto Bueno no No lo vamos a revisar aquí Y para esto Y vamos a revisar Vale Impositor Defensor Herramienta Tengo un meredador Que casi me cundía más vender Bueno Tiene nivel legendario Eso da mucha vida Aunque sea Que se coma Ostras Defensor Herramienta Defensor Herramienta Un impositor Y un exigidor Vale Impositor No lo vamos a ver 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 Ah mira Que se va a ver Evaper Herramienta Remaler Y un exigidor ¿Vamos a ver Que se va a ver Enja Si va a ver Lo 어차피 Que se va a ver Ya vamos a ver Igual en vez de meter esto, debería meterle el de reparar por lo que da a distancia. Ah, es el TP1, nada, el P1, que apure, ya se va para el otro, para el defensor. Vale, aquí hay mucho que trabajar. Esto no aporta nada, bueno. Vamos a poner reparar flota. El nuevo blindaje. Ah, este ya está puesto, y estos son de escudos, correcto. Pues parece que está todo. Sí, lo único que queramos pillar algo de esto, pero a los niveles a los que tenemos, da muy poco. Vale, la única opción sería quitar esto. Perdemos tres. Con este ganamos tres y se lo damos a todos. Pero aumenta el coste, una burrada de cuadrines. Que si. Bueno. Veinticinco, y se quito uno, y le pongo uno. Veinticinco, o sea, sale mejor este, bueno, los armas están todas puestas, luego esto, lo único, quitarle el de velocidad para ponerle más potencia. No sé, y el exigidor. Aquí hay mucho que hacer. Vale, primero. De armas debería meter hasta también algunos misiles. Me da igual tener más potencia en larga. Vale. Luego un apoyo. El de reparar, no, porque se puede cargar otro. Ahora hago el movimiento, así que venga bien. Nada más de evasión. Lo de recarga de escudo en cada fase igual está bien. Sobre todo porque tengo muchísimo escudo. Y ahí es donde llegamos al punto D, no tenemos nada de charlar. Así que casi mejor así. Vale. Y lo dicho, ¿metemos la carga de escudo o no? Voy a...? Esas son casi 1100 potencia menos. Y perdemos crítico. No, no, no Nada, me va a quedar así ¿Defensor ha tenido el bueno? Sí, ya lo actualicé Vale Pues creo que está Vale, lo único Quiero revisar El de reparación Durante y después. Vale, sí, está mejor. Y no hay ninguno de esto que sea para él, la flota, ¿no? Vale. Quédase. No puedes prometírtelo porque te haría falta una cantidad. De adamantio y de quadrinix. Que no posees. Vale. Eh... Sí, sin más. Sí, sin más. Sí, sin más. Sí, sin más. Sí, sin más.